¡Hola! Bienvenidos a la recomendación de libros de julio de 2020 en el Patreon de La Bruja Verde. Bueno, pues en esta ocasión os voy a traer la recomendación de un libro que es sobre magia del caos. A ver, últimamente hay muchísimas personas que están interesadas en magia del caos y pues que quieren saber sobre libros, para saber qué es, de qué trata o incluso para practicar magia del caos. Entonces, pues este año la verdad que he estado leyendo libros sobre esta temática y este es uno de ellos. Entonces, pues quería recomendaroslo porque la verdad que me ha gustado mucho y si por ejemplo tenéis la idea de aproximaros a la magia del caos, aunque sea para saber qué es o para tener una documentación o para saber de dónde procede, para saber de qué va, etc., pues es un libro que está bastante bien. Creo que ya sabéis que cuando yo hago una reseña en cualquiera de mis blogs o en este canal siempre me gusta contar cómo llegó el libro a mí o por qué me leí ese libro. Pero entonces, tanto este libro como otros libros de magia del caos que he leído este año la razón para que los leyera es que hay varias personas a mi alrededor que me dicen por mi práctica, por todo lo que yo hago, más que por lo que se ve en internet las personas cercanas que sí que ven lo que yo hago o saben cómo es mi práctica realmente. Pues muchas veces me dicen que yo soy maga del caos. Entonces yo siempre les digo, no, yo no soy maga del caos y soy una practicante chamánica de chamanismo transcultural, pero sí que es verdad que esas personas se consideran magos del caos y llega un momento que dices, voy a leer sobre magia del caos, me voy a documentar, ya que leo tanto, para ver qué tiene en común la magia del caos conmigo. Y así llegué a este libro. Llegué precisamente a este libro porque hay dos personas que conozco. Uno de ellos considera que es un libro muy bueno y que está muy bien y la otra persona al revés, como que no le hizo mucha gracia y claro, pues yo necesitaba comprobarlo por mí misma. Necesitaba saber si es un buen libro, si es un mal libro o no sé, qué me parecía. Y pues ahora voy a hablaros del libro porque sí que a mí me ha parecido un libro que está muy bien para leerlo si queréis saber sobre magia del caos. Entonces, el libro es Magia del caos para escépticos de Carlos Atanes. La editorial es Dilatando Mentes Editorial. Y pues no es un libro que se encuentre fácilmente, hay que encontrarlo en la editorial. Yo os dejaré por aquí debajo el enlace por si lo queréis comprar. No está en Amazon y en esos sitios. Y la verdad es que sí que me ha gustado. A ver, os explico un poco porque muchos de vosotros estáis empezando y muchas veces lo que queréis leer es un manual que os lleve de la mano paso a paso para enseñaros cómo hacer esto, lo otro, técnicas, prácticas y todas esas cosas. Este no es ese tipo de libro. Es un libro que es más bien estilo ensayo. Es un libro bastante denso, aunque es muy cortito, pero a pesar de que el autor ha hecho una obra bastante corta, es denso. ¿Por qué? Pues a ver, es denso porque no tiene capítulos. Es un texto que... A ver, vosotros sabéis cuando a lo mejor estáis muy emocionados en algo y muy inspirados y os ponéis a hablar con alguien de eso y es casi como si vuestro cerebro vomitara toda esa información y es como... ¿os sentís como que es alucinante? Pues es como si el autor hubiera vomitado desde su cerebro toda esa información, toda esa emoción, todas esas cosas que ha plasmado en el libro. Pues es eso, es como... Es como si también lo vas leyendo, tiene una cantidad de información que es brutal porque no es un libro que tenga mucha paja. Sí que es verdad que hay momentos en los que te aburres un poco más, pero realmente tiene una carga de información muy, 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 muy grande. Entonces eso lo hace más denso. El hecho de que no tenga capítulos, el hecho de que el autor escribe con un ritmo muy, muy ágil, que yo siempre os remarco mucho eso. Hay libros que hoy tienen un ritmo lento y te aburres. Aquí te aburres muy poco. Si te aburres, te aburres a lo mejor en un fragmento de un par de páginas porque enseguida empieza a hablar de otra cosa. Tiene un ritmo muy rápido y muy ágil y además tiene una manera de hablar... ¿Cómo lo digo? Tiene un vocabulario muy específico, muy culto, muy técnico. Además hace una mezcla de lo que sería ocultismo, filosofía, espiritualidad, pero también ciencia, matemáticas, física. Nos habla de física. Y entonces a mí, por ejemplo, personalmente cuando hablaba de magia, fenomenal. Cuando hablaba de filosofía, porque yo soy más así... mentalmente soy más estilo filósofa que científica. Entonces cuando hablaba de filosofía, de espiritualidad, de ocultismo, fenomenal. Pero cuando hablaba sobre ciencia me costaba más. Cuando hablaba de física, de matemáticas, pues me costaba más. Entonces lo mezcla todo porque, por lo general nosotros lo sabemos, los que nos dedicamos al estudio de este tipo de cosas, al estudio de la magia, al ocultismo, todo esto... Sabemos que está todo muy entremezclado. Y sabemos que los antiguos magos de la Edad Media y realmente de todas las épocas han sido ocultistas. Muchísimos de ellos han sido ocultistas. Muchísimos grandes científicos también eran ocultistas. Entonces eso, un científico no te lo reconocería, aunque es algo histórico. Pero claro, cuando aquí estamos hablando sobre magia y el autor además nos habla de un montón de personajes, como podéis ver aquí las fotos, personajes importantes, prominentes, que tienen que ver con la magia del caos y con la magia en sí y con una serie de teorías que son importantes para que entiendas la magia del caos, pues como estamos hablando de tiempos más actuales, no estamos hablando de la Edad Media en la que alguien te diga pues tal persona inventó tal teoría, o mejor dicho, teorizó tal cosa que es importante para la ciencia actual. Y como hace tanto tiempo puedo olvidar por completo que ese personaje era alquimista o que ese personaje era un mago ceremonial o lo que fuera. Pero aquí no, porque estamos hablando de personas que son del siglo XX y entonces pues es un intervalo de tiempo mucho más corto como para poder olvidar que esas personas eran, por ejemplo, científicos y también eran ocultistas o eran artistas y también eran ocultistas. Es mucho más difícil borrar de un plumazo esa información. Y es que el ocultismo siempre ha estado mezclado, ligado, trenzado, entrelazado con muchas cosas como son la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Y eso lo vemos aquí. Entonces lo que puede hacer un poco más difícil que entiendas ciertas cosas es que te está hablando al mismo tiempo, por ejemplo, de filosofía, de arte, de espiritualidad, de ocultismo, de ciencia, todo entremezclado. Y eso lo hace más denso. Aún así os lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque aunque no sea el típico libro que te va a llevar de la mano hacer una serie de prácticas, sino que solamente va a citar esas prácticas, algunas sí que las explica un poco más. Aquí hay una carga de información muy importante que también podemos considerarla histórica que te va a ayudar a entender qué es realmente la magia del caos. Los paradigmas, por ejemplo. Esto es algo que me gustó mucho del libro. Aquí habla sobre los paradigmas. Cada época dentro del mundo de la magia ha tenido un paradigma distinto. Entonces, los magos de cada época pues han estado inmersos en ese paradigma. Y eso ocurre incluso sin que nos demos cuenta porque vamos avanzando al mismo ritmo que, por ejemplo, la ciencia. Entonces, pues esa parte me gustó mucho. Bueno, hay muchas cosas que me gustaron. Pero una de las cosas que me gustó fue los paradigmas porque, por ejemplo, hay muchas personas que enseguida se ponen aquí está el paradigma espiritual, el paradigma psicológico, el paradigma informacional. Hay muchas personas que enseguida se ponen a decirte no, porque esto que estás diciendo está mal, porque se hace así, así, así. O porque está dividido el otro lado en esto, esto y esto. Y lo que dice tal persona es incorrecto y lo que digo yo es correcto. Pues el tema de los paradigmas nos explica que no tiene por qué ser incorrecto. Simplemente esa persona está trabajando en un paradigma distinto que a lo mejor fue un paradigma que se usó mucho en otra época pero que tú no lo estés usando, no quiero decir que no lo puedan usar otras personas en esta época. O mezclar paradigmas, porque muchos de nosotros mezclamos varios paradigmas. No sé, explica muchas cosas, que tendréis que leer el libro para que me entendáis lo que quiero decir. Sobre todo porque yo os lo estoy explicando de una manera muy sencilla, intentando que sea explicarlo de una manera más cercana y tal. Entonces, el libro nos hace un recorrido por mil millones de cosas distintas desde lo que sería la historia de la magia del caos, los personajes más importantes, en qué creen los magos del caos, en qué consiste la magia del caos, leyes, ya os he dicho, relacionándola con un montón de teorías, por ejemplo, de la física, con movimientos artísticos, con cómics, con... Es increíble. Realmente es increíble porque, a ver, en cuanto a lo que me ha gustado y no me ha gustado, porque estoy un poco en esta reseña como en plan caótico, es decir, estoy como en el libro, escrito todo de un tirón, sin organización, en el sentido de que no hay capítulos. Pues yo estoy igual. Os estoy diciendo de corrido todo, igual que en el libro, sin esquematizar, sin esquematizar. O hacer secciones. Pues bueno, vamos a hablar para esquematizar un poco más de qué me gustó y qué no me gustó. Al principio, cuando lo empecé a leer, había cosas que no me gustaban. Por ejemplo, como veis, se llama Magia del caos para escépticos. Pues cuando lo vas leyendo, sobre todo al principio, el autor tiene algo que no me gustaba. Y es que yo veía que... Hablaba de una manera muy escéptica, como si estuviera hablando de la magia, pero no creyera en ella, o no creyera que los resultados son posibles, o no creyera que si haces todas esas cosas, fuera a ocurrir algo, porque es como si él creyera que todo está en su imaginación. Y os lo estoy diciendo a muy grandes rasgos. Es lo que yo sentía. Y yo soy una persona que creo en la magia desde que nací. Y siempre todos los trabajos que hago funcionan. Imagino que porque tengo una gran fe en ello. Y cuando yo veo a alguien que es tan escéptico, que piensa que todo es mentira, que se lo está imaginando, que no sé qué, no es que él piense 100% que se lo está imaginando, sino que da la impresión de que se cuestiona todo demasiado y hay momentos en que solo le falta explicarte algo y decir de luego, pero no me creáis porque todo es mentira, o algo así, ¿sabéis? Y eso no me gustaba. Luego empieza a teorizar y teorizar y teorizar y a entrar en un montonazo de cosas que ya tú vas viendo que es genial, porque os decía que el ritmo es ágil, ¿no? Pues una de las cosas que me gustó es que en esa especie de vómito mental en el que él ha vomitado aquí toda esa carga de información y de inspiración y de pasión, ¿no? Porque es como pasión por algo, porque le gusta tanto que parece que te está dando un discurso en el que estás súper inspirado. Pues es como que hay momentos en el que, os decía que a lo mejor hay un par de páginas que te aburres, porque, uy, esto que aburrimiento, pero enseguida empieza como a tener un ritmo cada vez más ágil, como que si se fuera inspirando o que empieza a hablar de algo que le gusta mucho o... Y entonces sigues leyendo, 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 leyendo y llega un momento en el que cada vez el ritmo es como más rápido, cada vez estás más intrigada o más interesada porque a lo mejor sabes de qué habla, pero va a darte claves o algo así. Y llega un momento que llega como una especie de clímax y conclusión final que es como que el cerebro te hace ¡pum! Porque a lo mejor te cuenta algo que tú no sabías o que no habías llegado a esa reflexión. Y entonces es que yo... Os puedo decir que había momentos en el que era eso, era como si el cerebro me hiciera ¡pum! Y me empezaba a reír, me empezaba a reír. Me empezaba a reír por eso, porque era eso, era como una conclusión que, bueno, no te decepciona, la verdad. Y eso me gustaba. Me gusta que en un libro tan pequeño, tan bien, pues puedes descubrir un montón de cosas, te vienen un montón de ejemplos de libros, te vienen todas esas personas que han sido importantes, no solo en el mundo de la magia del caos, sino de la magia. No sé, culturalmente viene de todo, vienen películas, obras de teatro, cómics, libros, personajes, actores, artistas de toda clase. Entonces, pues, es muy completo. Aleister Crowley viene constantemente, sale constantemente en el libro. Entonces, pues, sí, yo os lo recomiendo, me parece muy buen libro, explicado o narrado de una manera muy peculiar, que es la manera del autor, que es una manera como muy técnica, es decir, hay momentos en los que es difícil entender lo que dice, pero a la misma vez, estás aprendiendo un montón, o te están dando una carga de información tan grande, que lo valoras. Pero es difícil entenderlo a veces, porque tiene un vocabulario también excesivamente culto. Ya sabéis que yo soy más coloquial, creo que si me escucháis en las reseñas, en los vídeos y tal, sabéis que yo soy un poquito más coloquial, o escribiendo en el blog, soy más coloquial. Entonces, es como excesivamente culto, es como excesivamente intelectual escribiendo y tal, y a veces es difícil de entender. Aún así te enteras, no sé. Pero sí que pienso que es un libro que, ¿ves qué pequeño es? Tiene una carga de información muy grande, y pienso que este libro no es para leerlo una vez. Este libro es para leerlo muchas veces. Si veis que tengo páginas dobladas, es que hay algo en la parte de arriba, cuando está doblada arriba, que me ha interesado, o si está en la parte de abajo, en la parte de abajo. Normalmente yo lo que hago después es, pues coger un lápiz y subrayarlo, pero en este caso, pues simplemente he dejado las páginas dobladas. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho. La verdad es que está muy bien. Está muy bien. Y te hace entender cosas. Supongo que porque la magia del caos es una magia de nuestro tiempo. Hay muchísimas personas que estamos viendo que se interesan por la magia del caos, o cuando a mí, por ejemplo, me dicen es que tú eres una maga del caos, pues porque voy acorde con nuestro tiempo. La mayoría de cosas que me veis alguna vez poner una foto o algo, son cosas que yo no he aprendido en un libro, sino que he cogido y he hecho como un cacao realmente de cosas que me funcionan, como te explican aquí. Entonces entiendo que hay personas que me vean desde fuera y me digan, eres una maga del caos. Supongo que es que voy muy acorde con mi tiempo. Un tiempo de globalización, un tiempo en el que tenemos mucha información, y eso yo cuando he leído este libro, pues es lo que me sugería. Que muchas cosas que yo hago, pues es verdad que parezco maga del caos, pero es que también pues voy acorde con mi tiempo. Los magos del caos por lo general estudian y aprenden un montón de sistemas mágicos, religiosos o espirituales, y luego se quedan con lo que les sirve, igual que yo. Yo me he quedado, yo he recorrido un camino muy largo desde que era pequeñita, he aprendido muchas cosas, y me he quedado con lo que realmente me resulta útil. De hecho aquí en los vídeos de Patreon os enseño sobre muchas cosas. Os enseño sobre Judú, os enseño sobre brujería tradicional, os enseño sobre Wicca, os enseño sobre Asatru, os enseño sobre mil millones de cosas. Os enseño lo que para mí ha sido útil. Entonces en ese sentido sí que, pues yo leía este libro y decía, pues sí. Incluso había veces que decía el libro, te ponía un ejemplo, de alguien que estaba haciendo algo y yo pensaba, ostras, es que yo hago eso. Es que yo hago eso. Y luego, cosas que me gustaron del libro porque te hace pensar, la gente tiende a juzgar mucho, tiende a juzgar quién tiene poder, quién no tiene poder, quién puede hacer esto, quién no puede hacerlo, y el mismo libro hay momentos en los que te dice que no hagas eso, porque a lo mejor esa persona sí que tiene poder, aunque tú pienses que no. Había un párrafo que decía algo así como que a lo mejor hay una persona que te dice que puede mover el universo, y tu primera impresión es reírte de esa persona, pero no lo hagas porque ¿y si sí que es capaz de mover el universo? Y eso me gustó mucho porque eso te hace aprender y darte cuenta de cómo somos como seres humanos que juzgamos tanto a los demás y realmente hay una tendencia muy grande y no solo ahora. Si lees sobre historia y el ocultismo vas a ver que siempre ha sido así. Tendemos a decir yo tengo el poder y todos los demás alrededor no, pero es que a lo mejor sí que lo tiene. Entonces no sé. Bueno, yo... A ver, considero que el libro me ha enseñado muchas cosas. Y por eso os lo recomiendo, me ha parecido genial, me parece una lectura que realmente te puede enseñar muchas cosas, aunque no sea al modo de todos esos libros que vienen tan estructurados por capítulos, llevándote de la mano, enseñándote todas estas leyes, que también te las enseña, pero no así. Enseñándote todas estas prácticas, hace esto ahora, hace esto mañana. No, pero aún así aprendes mucho. Todo. Puedes aprender todo. Y puedes aprender, por ejemplo, qué libros deberías leer, sobre qué personajes consultar, qué técnicas buscar, muchas cosas. Así que bueno, pues, esta ha sido mi particular reseña a mi modo de Magia del Caos para escépticos. Espero que os haya gustado mucho y que os haya servido y incluso que os haya, no sé, dado alguna información sobre alguna cosa que no sabéis de Magia del Caos, porque siempre me enrollo como una persiana. Y pues nada, os dejaré abajo en la cajita de información el link por si lo queréis buscar, porque es más difícil de encontrar. Y pues muchísimas gracias por seguir un mes más aquí conmigo, a pesar de todo lo que está pasando, de toda esta situación en la que estamos inmersos a nivel global, a nivel mundial. Mil millones de gracias, porque me ayudáis muchísimo. Y bueno, pues como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast, o nos leemos en la próxima entrada. Chao.